Con este proyecto de ley buscamos suspender el impuesto general a las ventas para así poder ayudar a tía ama de casa a poder comprar el pollo, el azúcar, el arroz y todo lo de la canasta familiar para poder bajar esta crisis que hoy nos agobia. Han votado a favor 97 congresistas, 9 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley que accionera del impuesto general a las ventas. Esta medida la hemos tomado por la inacción del gobierno. El Congreso de la República se ha unido y ha hecho efectivo este proyecto para que usted pueda aliviar esa crisis económica que ya no podemos tolerar los peruanos.